¡Oye! ¡Oye! Estoy en el rincón de una cantura Oye una canción que yo me digo de Dios Me están sintiendo ahorita mi tequila a toda la cara Y ahora mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es desgracia Y vengo aquí más a recordar Que amar son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que acaba ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sintiendo ya la de destino Ahorita ya no sé si te lo ven Ahorita solamente yo me sigo Y que todavía no te la ves La que se muere ¡Ahorita! 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 ¿Quién no sabe en esta vida la tradición tan conocida que nos deja un mal amor? Tiempo llega a la jardina, chiquiendo su tequina y exigiendo su canción. Me están sirviendo ya la del estribo, ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido. Que toquen otra vez, la que se fue. Que toquen otra vez, la que se fue.